¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Puedo hacerle! ¡Puedo hacerle las manos! ¡Puedo hacerle las manos! ¡Uchi! ¡Tennoji Ai! ¡Es linda Bob Esponja! ¡Adiós! ¿Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Boque! ¡Ey! ¡Adiós! ¡De la mano! ¡Esparada! ¡No! ¡No! Diablo señorita ¿Qué es lo que se hace? Bueno, si nosotros nos vamos a enseñar a la parte de un truco... En realidad es nuestro grupo... Es el grupo de truco... ¿Qué ha hecho aquí? ¿Era aquí? ¡Maldita! ¡Tokimaru! ¡Era aquí!